qué tal amigos cómo están bienvenidos a mi canal soy gaby x dante x y aquí continuamos con the other space 2 para xbox 360 bueno muchísimas gracias a marías gonzález aviciando con el negro a drevin y a gabers por comentar el episodio anterior también mil disculpas por no haber subido vídeos esta semana que tuve en verdad no no tuve muchas ganas de grabar pero sí que he estado en mis tiempos libres viciando bastante de hecho les comento que me di cuenta hace unos días tenía la playstation 4 de la última vez que la usé que creo que fue para esto ya lo habíamos visto que fue para grabar la serie de lazos as 2 y tengo que ir para allá pero este elevador lo habíamos usado ya no sé qué onda no hay para donde nos dice la había guardado la consola y no sé que era 360 y yo tenía la 360 y la la serie ese al gozar y dije bueno vamos a poner para actualizarla y me di cuenta de que tenía me di cuenta de que tenía el pc plus o como se llame pero yo no lo había pagado me lo había regalado sony y no tenía ni la más puta idea y tampoco sabía que ahora sony hace esto como hace esto no me dejó nada le tendré que pegar otro tirito que hace esto como el game pass no hay mucho más gente y esto que sony está haciendo esto como el game pass no para que te ponen ahí con una módica suma de te rompo el culo te ponen cientos de juegos no para la disposición para que vos juegues y bueno aproveché que me me quedé como no lo había visto antes me quedan seis días o siete algo así y aproveché para jugar el spider man maiz maiz morales la verdad que me encantó el juego muy bueno no me puse a a completarlo para platinarlo ni hacer cosas secundarias me fui más que nada por la la misión principal sigo escuchando un montón de gente boludo me está poniendo rey los nervios a la vez serán la abierta una segunda cesta el negro dijo que esto lo podíamos agarrar acá para cuando sale no me parece que es medio difícil eso porque sale muy disparado el cohetazo de ser no sé si acercándonos un poco a de ver más acá mira uy boludo ok primera banqueada del episodio y bueno aproveché y terminé el juego la verdad que me gustó bastante miles morales de spider man más jovencito por acá vienen estos forros y por puta pensé que me pensé que me iba a hacer el dispararle al gordo para que para que saque todos los billitos de mierda si ahí tengo a ver para 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 un poco para cuando yo empecé a grabar ya había hecho la gestión a ver estoy re perdido si si yo ya había hecho la gestión de inventario para no perder tiempo y ahora lo tengo que volver a hacer porque me carga la partida ven acá descargamos el diagrama de impulsos y si yo me voy a mi inventario tengo un montón de cositas que no voy a usar como por lo menos por el momento como estas municiones voy a dar más que no tengo esta también y que más que más que más que más esto me lo quedo esto lo vendo perfecto no me voy a quedar con estas por el momento y voy a hacer lo que me dijo el amigo matías que no me gaste plata si tengo el inventario por ejemplo me voy a llevar este pack no vender no 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 vender no a ver ahí está este pack de balas para la cortadora de plasma y bien por el momento así nos vamos bueno necesito encontrar una mesa de mejora ahora esto lo podemos manotear y a este señor le podemos sacar a ver dónde le pego porque si lo pincho me va no creo que no soltó nada esta vez por la duda no le pego más porque no quiero que se vuelte a los billitos estos venía más gente ¿no? si vamos a cargarle el arma ole esta vez no me dejé escupir dale dale brazo bien perfecto si uy cierto cierto los cocosos estos me olvido me olvido hay que hacerlos cagar porque si no ya vimos lo que pasa ¿no? y bueno la verdad es que está interesante lo de Sonic con ese sistema de puta madre puta madre no me acordaba de esto ¿esos teman que a bélico señor Gabriel? malísimo ¿no? no puedo hablar y jugar al mismo tiempo falta de plática hay una semana que no subo video y ya me atonto más de lo que suelo estar a ver ya no escucho más las mierdas esas ah si mirá hay otro pero ¿dónde está? es el que me mató a ver ah mirá dónde estaba no hay que ponerse de frente porque vemos que escupen los hijos de puta para para nuestro lado perfecto vamos a romper esta cajita ¿dónde vamos? ya 6 minutos y me la quedé hablando bludeces y en el mismo puto lugar eh sin avanzar pero bueno vamos a hacer lo que se pueda bien esto parece como una guardería ¿no? de niñitos al parecer vamos a agarrar la la vida obviamente bien puertas bloqueadas se escuchan llantos eh así como de nenes ya bastante bastante escalofrío hola mirá 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 te va a cagar explotando te va a romper las tetas eh te dije era obvio no me lo acordaba pero era demasiado obvio una pelota de baje guacho carita feliz muere carita feliz muere habrá un logro de romper muchas caritas felices vamos a abrir la puerta parece que es el único camino a ver si no me dejo algunas cosas para interactuar como ya me ha pasado que me ha comentado Matías intentaremos estar más atentos van a venir ¿no? si hay como un hueco donde sale el hijo puta creo que esta arma boludo me cuesta un huevo apuntar no se que onda pero la quiero usar eh me estoy forzando a usarla tiene que estar tiene que estar mejor me parece a mi y la habíamos empezado a levelear recuerdo en el episodio anterior o en el anterior anterior pero todavía falta un poquito más de creo que había un puntito más de daño que podíamos poner vamos a hacer el truquito que nos vamos para atrás jaja no se si podrán pasarle esta puerta a ver esto así que la pasan eh es el truquito que me enseñó Gabers en su día también Matías lo ha descubierto en sus partidas yo la verdad que no lo había descubierto nunca no lo había usado nunca debe ser por mi forma de juego ¿no? que es diferente bueno eso no me sorprendió en nada porque como voy atento a todas las troleadas que me pueda hacer el juego o sea que voy con el culo fruncido prácticamente no me espero cualquier cosa ¿sabes? vamos por la cuba mirá, ahí tengo que ir a ver que hay acá atrás ah, está cerrado todo esto mirá blu, el pedobear jajaja este bicho bizarro y este señor muere oh, un registro ¿registro qué? ¿de texto? bueno vamos a ver enfermera escolar informe 8022 los niños están siendo muy agresivos en el patio ayer había una manada de estudiantes ¿manada? estudiantes con arañazos y golpes en la puerta de mi despacho incluso tuvimos que llevar algunos a la enfermería llámame anticuada pero creo que es el problema de crecer en una estación espacial los niños necesitan un planeta en el que poder jugar al aire libre de lo contrario se vuelven locos y empiezan a pelearse entre ellos el espacio no es lugar para formar una familia creo yo y con esto no hay más texto en esto eso era todo parece que los niños se volvían locos en el espacio pero bueno, hay que ver a qué tipo de niños se referían porque estos están más chapas los chabones como esa que vimos ahora recién abrazando un bebé mutante y cualquiera con dos dedos de frente se alejaría o si tuviese un arma lo cagaría a tiro o fuego, lo prendía a fuego bueno, vamos a grabar la partida en el slot número 2 para no hacer cagadas porque en el 1 es donde tengo la partida esta que empecé a grabar llevamos 4 horas de juego y ya estaremos cerca de las 5 horas casi calculeo yo bueno, a ver como siempre lo bueno de este juego es que este te pone el caminito con miguitas de pan como dijo en un comentario el amigo Andrés20360 en Twitch en un directo de Gabbers acá tenemos más munición de un arma que no tengo creo o no? no, me parece que es un del arma que tengo del arma esta me parece este es el tiro primario este es el secundario si, si, ya se Matías estoy gastando balas al pedo pero bueno tengo que ponerme me parece que recuerdo esta zona algo de un puzle con pelotas de baje o algo parecido la coche penejos de mierda tiré un tiro y murieron los 3 boludo que onda? cuando choca el arma capaz que hace una onda expansiva o algo me pareció que venían 3 y pegaba el del medio y y los demás murieron también interesante eh ahí tenemos palitos para oh jugué a la concha de tu hermano ahhh estos los negritos son más poderosos los bichos son como más heavy no se que me pegó pero me hizo pica boludo me clavo uno este y me agarro el otro ahí yo creo que había un puzle acá boludo no con pelotas de baje o flasché re mal o era en otra zona con gravea o era en el uno capaz eh a mi se me cruzan los cables y se me mezcla todo boludo ah bueno miren por acá dimos bien la vuelta por acá no podíamos avanzar hay como unas mesas que parece que Clark no puede subir porque no se yo boludo una mesita de cuarenta centímetros alto como mucho y no la puede subir chavon pero bueno Just happen Acá hay pedazos de gente Uh, mirá, me dejó balita Bien Perfect rígillo, amiguillo ¿Y esto qué es? Me cagué todo Palito sol de mierda Quería ver qué mierda era esto Puedo romper Ah, mirá Hizo el efecto de coso ¿No? Como que las dejó lentas, ¿no? O algo así O no sé Bueno, acá tenemos un Puzzlecito para hackear No sé qué carajo activará esto, no tengo ni idea Así que vamos a verlo Vamos a verlo de inmediato Que normal que es tan fácil Bueno, fácil, el normal y que es fácil El normal es bastante fácil Y el puzzle da muchísimo tiempo Vamos a ver Ah, mirá, se fueron las mesas a la mierda Eh, yo para mí acá Había un puzzle raro Oh, ya viene la gente Teniendo menos puntería que escopeta feria Ah, estoy en los cosos, no lo vi Uh, corre, 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 corre No lo vi, no lo vi, no lo vi Por acá, por acá No hay nada Oh, la... ¿sabes? ¿La MRONDA esta? ¡Cumbres! ¡Cumbres! Me quería pegar y le erré todo ahora. Bien, bien. Hay que lootear, guacho. Los cagué metiéndome acá, eh. Me fui para atrás y me quedé ahí en un lugar donde sabía por dónde podían venir y no me podían rodear fácilmente, ¿no? O venían por un lado o por otro y me vino bien. A ver, esto creo que había forma de utilizar así. Sí, porque yo por lo menos nunca sé si cuando te cargas la vida vas a usar el medikit chico o el más grande. Creo que me lo explicó una vuelta Matías. Pero ya saben cómo es mi memoria. Mira, un escate. Un escape. Por acá, ¿no? Sí. ¡Uh, un montón de casillero, hermano! Platita, platita, promisiones. Quita. Y de este lado nada, ¿no? No. ¿Algo más que me deje? Parece que no. Vamos para adelante. Más gente muerta. ¿Cómo no? No podía faltar. Esto es un caos. Y bueno, gente, yo estuve jugando ese tipo de Game Pass de Sony para jugar al Maís Morales. También estuve jugando... Me terminé el Assassin's Creed Brotherhood, o sea, la hermandad. Porque me había comentado en negro que eso... La saga de Ezio, ¿no? Que estaba anterior al que es el 3. Y... Averiguando un poco más... Me fijé que la historia sí que se va enlazando. Son como... Que van... Pronológicamente bien, ¿no? Para enterarte de las cosas que fueron pasando con Desmond y todo eso. Así que... Me terminé el Brotherhood y empecé ya el Revelations. Y luego el 3 lo tengo casi en la final. Bueno... Un 60% de juegos capaz. Y ya me lo terminaré cuando pueda. Bueno, vamos a leer esto. Si no, no terminamos más. Locura infantil. Informe del profesor. Tercer semestre... Bueno... Sé que es normal que los niños tengan una imaginación desbordante. Pero esto ya rosa lo ridículo. Casi la mitad de los alumnos de mi clase tienen amigos imaginarios. Y dicen que sus difuntas abuelas y cosas parecidas. Y dice que son sus difuntas abuelas. Ah, mirá. Tan rechapa, ¿vale? Normalmente esto no supondría un problema. Pero cada vez resulta más difícil conseguir que esos niños se concentren. Este semestre he enviado a más estudiantes a la silla de aislamiento. Que en mis 12 años como docente. Puede que estos alumnos... Ay, boludo. Estoy re mal acomodo para leer esto. Ahí está. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Ay, boludo. Me reperdí. Ah. Puede que estos alumnos estén teniendo problemas en casa también. He notado un descenso continuado de la implicación de los padres durante este semestre. Walter Blake. Instructor educativo de tercer curso. Ok. Otra cosita que pasaban con los Bepi. En este tipo de colegio, ¿no? Supongo que sí que eran chicos normales. Quiero creer. Ok. ¿Qué fue eso? A ver si está grabando. Hola, hola, hola. Me pegó un apagón re feo la máquina y no sé cómo afectará esto al video. Así que, por las dudas, voy a dejar este episodio así, cortina, de 20 minutos. Y enseguida me pongo a grabar el siguiente. Si esto quedó bien, lo voy a subir así tal cual. Aunque sea de menos de 20 minutos, lo subo. Así que, gente, como siempre digo, mil millones de gracias por estar ahí del otro lado, por la buena onda, por los comentarios, por todo. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.